Y vean esto picudos, verdaderamente Little Tokyo o Japoncito como le llaman mis hijos, no decepciona. Aquí puedes encontrar todos los coleccionables que más te gusten de el anime japonés, de la cultura japonesa, de todo lo que se te venga a la mente. Yo obviamente soy super fan de pues de casi todo, pero vean nada más, uno de los grandes amores de mi vida. Vean ese Godzilla gigantesco por 330 dólares. La verdad es que algo que me gusta mucho el japonés es que pues su cultura de ser bastante justos con los precios no muere aunque estén en otro país. Aquí estamos en el centro de Los Ángeles y la verdad es que veo que tienen super super buenos precios. Vean nada más este Ultraman. Estos son de la serie de Netflix que ya se las he recomendado varias veces. A mí la verdad es que me encanta esa reimaginación del traje nuevo de Ultraman. Esta estatua de acá creo que me gusta un poquito más y por 850 dólares, alrededor de 15 mil pesos o 10 mil pesos. No, como 15 mil pesos. Díganme si no está increíble. En cualquier display se vería picuísima. Y estatuas de Ultraman no recuerdo haber visto en Japón. Pero algo que me hace muy feliz es que aquí en Little Tokyo sí nos la podemos encontrar. Y vean aquí, Peko-chan. Estas que son de la panadería famosa de Japón. Estas no las esperaba encontrar aquí. Pero vean aquí están todas las Peko-chan Dolls. Estas son muy famosas en Japón. Es la mascota de una panadería literal. Y vean otro de los juguetes que dejé pasar en Japón. Esta moto de Kamen Rider. Esta es de control remoto y por 150 dólares. Díganme si no está hermosa. Esta sí es vintage. Y picudos, ahora me los traje a la mejor tienda de coleccionables de Little Tokyo. Esta tienda que se llama Book Off es gigantesca. Tiene vintage, tiene moderno, tiene coleccionables de todo tipo. Estoy seguro que aquí hay algo para todos los gustos. Así que acompáñenme a ver qué nos llevamos de esta mega tienda de la cultura japonesa. Y vean nada más estas cajototas. Fíjense que algo que se me hizo curioso, que ahorita les decía que no había visto muchas cajas de Ultraman, muchas estatuas de Ultraman en Japón. Estas son americanas, son Prime One Studio. Eso te habla mucho de la calidad. En mi opinión, Prime One Studio es la marca de estatuas más picuda del mundo. Y vean esto. Luego, luego empezando, ya empezamos con el pie derecho. Una vitrina llena de Godzilla. Este que es el monstruo más popular de todos los tiempos. Para mí es el más picudo. Obviamente King Kong también está en esos puestos como icónicos junto a Godzilla. Pero creo que yo siempre seré más de Godzilla que de King Kong. Ponme en los comentarios cuál es el que más te gusta a ti. Y si te gusta tanto Godzilla como a mí. Y vean nada más aquí abajito. Un poquito variado. Esta franquicia, la verdad es que no la conozco. Me parece que son de One Punch. No, de One Piece, perdón. Pero yo no soy tan fan de One Piece. Como que llegué tarde a esta franquicia. Pero sé que ahora la película nueva de One Piece. Ha roto bastantes, bastantes récords. Y pues a todos los fanáticos de One Piece. Sé que les encanta tanto. Siento que es una generación también más nueva. Y siento que poquito a poquito se ha convertido como algo así como Dragon Ball o como Naruto. Y tienen su fanbase casado. Que es ese tipo de fanbase que nunca muere. Es el tipo de fanbase que mantienen este tipo de franquicias vivas. Y pues es lo que les gusta a los japoneses. Crear producto de calidad para que siempre, siempre estés consumiendo sus productos. Y vean aquí otra vitrina. Un poquito variadito, un poquito de todo. Estos me imagino que son juguetitos de blind boxes. Pero aquí ya te los venden fuera. Vean nada más que bonito está. Por $25 dólares. Yo creo que se vería picudo en la repisa de cualquier coleccionista de juguetes. Esto en Japón es considerado art toy. Todas estas blind boxes. Y vean nada más que todo eso me parece que es Popmart. Esa es una marca que nos gusta mucho en mi casa. Porque nos encanta abrir blind boxes. Yo la verdad es que prefiero la sorpresa de comprar la quequita y ver que nos encontramos. Pero el japonés siempre te da la oportunidad de comprarlas ya fuera de la caja por un poquito más. Pero pues bueno. Ahí también ya puedes obtener esa pieza que estás buscando sin tener que comprar y comprar blind boxes. Vean todo el coleccionable que te da Japón. Es por eso que tengo que regresar a Japón. Es por eso que todos los coleccionistas regresan y regresan a Japón. Porque Japón tiene de todo. Juguetes, estatuas, coleccionables, juguete vintage, juguete moderno. Todo lo que te imagines lo puedes encontrar en Japón. Y si el presupuesto a lo mejor no te alcanza. ¿Por qué no? Venirte aquí a Little Tokyo a disfrutar un poquito de lo que la cultura japonesa trae a Oriente. Trae a Occidente, perdón. Vean nada más que bonito. Y algo que sé que les va a gustar a todos los picudos. Este más india, vean nada más que bonito está. Por $340 dólares te puedes llevar este gigante con más india. Vean nada más. Está cañón. Vean hasta Blu-rays en japonés. Eso está interesante. Porque no sé si los Blu-rays también vengan en región y te permitan verlos de este lado del mundo. Y de este lado un poquito de Sailor Moon. Esto que también siento que está súper, súper picudo. Porque esto sí nos llegó a México. Y recuerdo que en México a las niñas les encantaba Sailor Moon. Al menos en mi casa sí se consumía bastante. Era bastante popular para mi hermana. Le encantaba. Y ahora a mi hija. No sé si sepan, pero le encantan los gatos. Tiene cuatro gatos. Y siempre, siempre le ha gustado Sailor Moon. Vean acá este ultramal. Este estatuito está súper picuda. Y atrás Kamen Rider. Mis dos héroes favoritos. Vean nada más ese Kamen Rider. Ese Kamen Rider. Sí, ese Kamen Rider. Que aquí en Estados Unidos se llamó Masked Rider. Porque Kamen Rider no sé si se les hace un poquito complicado aquí en Estados Unidos. Pero a México creo que también llegó como Masked Rider. Al principio con los juguetes Popi llegó como Aquaman. Que ese sí no le veo nada de sentido. Pero vean nada más. Esto sí está súper, súper picudo. Estos ya son juguetes un poquito más vintage. Tachones. Pero estas motos de Kamen Rider son las que más me gustan. Yo creo que me voy a llevar la que estaba en la vitrina. Porque esa sí está picudísima. Y vean estas muñequitas de Evangelion. Me parece que son. Vean nada más. Estas sí las he visto bastante en México. Siento que son bastante populares. Y vean nada más los colores y las esculturas. Siento que van con cualquier tipo de colección. Y acá unas un poquito. Pues más como para el mercado adulto. Estos muñequitos bañándose. Eso siento que nunca podría coleccionarlo. Pero. Aquí están bonitas. Están súper, súper bonitas. Estas escatullas de Evangelion. Estas están súper bonitas. Están pequeñitas. Y por $35 dólares. Cuídense si no se las llevaría. Y acá para todos los que disfrutan. De One Punch Man. Esta tienda no los va a decepcionar. Porque tiene coleccionables. De todas las franquicias. Y de todo tiene bastante surtido. Esta tienda. Estoy pensando en ponerla en el número uno de Little Tokyo. O Japoncito como nos gusta llamarlo en la casa. Vean aquí todo lo de Naruto. Ponganme en los comentarios si ustedes creen que Naruto puede llegar a ser más poderoso que Goku. Este es un tema generacional para todos los noventeros. Obviamente Goku es el más poderoso. Pero está interesante ese debate. Uy, vean este. Qué media Lupin en Locomotion. Yo no sé si a todos nos tocó Locomotion. Sé que solamente lo pasaban ahí. Era considerada una caricatura para adultos. Pero esta caricatura de Lupin a mí me encantaba. Hay unas películas muy, muy, pero muy buenas. Créanme cuando les digo que las películas de Lupin son de los mejores animes que he visto. Si no lo conoces, échale un ojo. Y si sí lo conoces, pues ponme en los comentarios qué opinas de esas películas. Vean nada más esta cabeza de Gundam. Mira, algo de lo que me quejé en Japón es que encontré muchos de estos Lupins en esa posición como de biker, pero siempre venían sin la moto. Y encontramos también muchas motos, pero obviamente sin los personajes. Este tipo de juguete que ven aquí en Japón es muy popular en cualquier franquicia. Puede ser o de Power Rangers, o de Kamen Rider, o de Ultraman, o de muchos. Era muy común sacar ese muñequito en esa posición como sentado. Y pues obviamente la motito vendría con ese muñequito. Pero al ser jugados era muy común también que se separaran. Que a los niños les gustaba jugar con el juguetito, aunque solo tiene una posición. Y pues nunca regresaban a su lugar. Y en el mercado de segunda mano es súper común encontrar estos juguetes sin la moto. O las motos sin los juguetes. De aquí me dan ganas de darme unos de esos Lupins. He de decir que era bastante, bastante fan de niño. Hasta que... No me acuerdo si mi mamá fue la que una vez vio la caricatura. Y como que no le gustó tanto la temática. Y como que me prohibieron un ratito ver Locomotion. Pero pues siento que a los noventeros no nos pasaba tanto eso. Siento que si eres mexicano y viviste en los noventas, seguramente te tocó ver Chucky como a los tres años en el Canal 5. Entonces, pues creo que una caricatura de Lupin tampoco hacía tantísimo daño, ¿no? Nada más aquí está repleto de estatuas también. Vean estas de Dragon Ball que bonitas están. Esa expresión de Goku está súper, súper japonesa. Y ven acá. Cuando Goku hace esta técnica, a todos nos dan ganas de levantar las manos y apoyarlo un poquito, aunque sea nuestra imaginación. Escúchenme todos, denme un poco de su energía. ¡La necesito! Obviamente Pokémon no puede faltar. Pokémon está literal en todos lados. Yo la verdad es que soy ligeramente más fan de Digimon, pero Pokémon también me gusta mucho. Siento que el tema del cibermundo de Digimon como que me llamaba un poquito más la atención. Pero, y la verdad es que no sé cuál fue primero, si Digimon o Pokémon. Creo que fue primero Pokémon. Se me hace como que el original es Pokémon. Pero, ponme ahí en los comentarios si tú eres más fan de Digimon o de Pokémon. Van a ser Chong Li. Últimamente como que Street Fighter lo he visto en todas las tiendas. Vean nada más estos tamaguchis japoneses. Este me dan ganas de llevármelo nada más por el arte. Este me dan ganas de llevárselo a Mika. Vean ese set de Pokémon de camioncitos y aviones. Hasta un autobús ahí. Ese juguete es muy, muy común en japonés. En japonés, en Japón. Literal le ponen de todas las franquicias. Obviamente nada más son los mismos camioncitos y los mismos aviones. Pero con calcomanías de todas las franquicias. Es muy común encontrarlos en la central de trenes o en los aeropuertos. Y para todos los amantes del juego, vean nada más. Retro Games, muy al estilo japonés, eh. Ponían todos estos jueguitos en la parte de atrás de unas vitrinas. Y vean nada más qué bonito. Todo ese pequeño arte en japonés siento que suma mucho. Ese jueguito de Ultraman yo pensé en llevármelo allá. Pero no tengo en dónde jugarlo. Hay unas consolas ahora nuevas. Vean nada más este de Ultraman. Ese me hagan ganas de dármelo solo para ponerlo en display. Aunque no tenga dónde jugarlo. Pero hay una consola nueva. Que no me parece si es china o coreana. La verdad es que no recuerdo de dónde sea. Pero literal tiene entradas para todos los cartuchos. Y lectores de CD de cualquier consola. Entonces, creo que vale como 100 o 200 dólares en Ebay. O en estas plataformas como Alibaba. Y te permite jugar literal todos los juegos que te imagines. Me parece que hasta Nintendo 64. O incluso hasta Playstation 2 o 3. La verdad es que no recuerdo. Pero esa consola es buena opción para no desembolsar tanta lana en tantas consolas. Y pues si quieres guardar tus consolas de colección. Pues nada más las dejas ahí de exhibición. Y le das juego a esta consola china que te permite jugar con todos los cartuchos. Sin importar que sean Sega, Nintendo, discos de Playstation, Family, Atari. Lo que sea. Le entra esta. Incluso los pequeñitos de Game Boy. Esto está padre. Créanme cuando les digo que esta es la mejor tienda de Little Tokyo. Bastante, bastante recomendable. Y vean ese de super campeones. Bastante, bastante recomendable. Y aquí se pueden echar una pequeña experiencia. Pueden comer, pueden ir al super. Pueden venir a buscar sus coleccionables. Sin tener que gastar toda la lana del mundo. Yendo a Japón. Ya nada más este de Astro Boy. Astro Boy es uno de los personajes más queridos de Japón. Y todo lo que tenga que ver con Astro Boy es raro aquí y allá aún. Y por qué no, si lo tuyo es la lectura, aquí esta tienda de Little Tokyo llamada Book Off, también te cubre. Porque tiene todos, y cuando les digo todos, me refiero a todos los títulos de manga que te puedas imaginar. Todo esto es nuevo, todas son reediciones. Pero la verdad es que no importa. Si de verdad los quieres leer, yo creo que no importa que sea el original o estos modernos. Incluso hay unos de estos modernos que te incluyen los mangas completos en un solo libro. Y pues yo creo que es bastante útil. Y pues ya tus coleccionables ya no los estás llenando de marcas de dedos. Algo que me gustó mucho de esta tienda, que incluso me da una sensación como de mandaraque, es que también puedes comprar soundtracks. Aquí tienen de Naruto. Acá abajo tienen de Dragon Ball. Obviamente si le escarbas atrás, pues puedes encontrar de la franquicia que a ti más te guste. Yo ahorita voy a ver si me llevo uno de Blue Giant. Que ya lo había comprado en Japón y lo perdí. No tengo idea de dónde está. Vean hasta Sailor Moon. Este formato físico que poco a poco está regresando. Pero ahora como en concepto de coleccionable. Esto está padre. Nada más que ahora lo complicado es buscar un lector de CDs, ¿no? Para que puedas escuchar tu música. Siento que ya todo está tan digital que se ha perdido un poquito este tema de las portadas, de sacar los libritos y de leer todo al respecto de estos CDs. Para cerrar con broche de oro, vean nada más aquí todas tus tarjetas Pokémon. Un poquito de Dragon Ball y Yu-Gi-Oh! también. Esta tienda lo tiene de todo. De verdad me hizo sentir que estábamos de revés en Japón. Me hizo sentir que estábamos en Akihabara. Y algo que me gusta es que, vean nada más. Aquí hay para escarbar. Y escarbar buscando esa tarjeta que tanto te hace falta. Que tanto te gusta en un formato un poquito más raw. Para los que sí juegan este tipo de tarjetas. Y pues acá arriba en la vitrina para el formato pues un poquito más delicado. Dentro de sus sleeves y dentro de una vitrina. Súper bien cuidado. Aquí también te dan un poquito de tarjetitas con sleeves a 5 dólares. Estas ya cuestan 15, 20, 30, dependiendo cuál. Y estas de abajo me parece que están a 10 dólares, 11 dólares. Algunas en 5 dólares. Entonces si tienes tiempo de venirte a dar la vuelta aquí a Book Off. Créeme que no te va a decepcionar. Esta tienda lo tiene todo. Y ya llegó lo mero picudo. Bueno, nos vamos a llevar yo creo que este Mazinger de aquí. La verdad es que la bolsita en la que está envuelta no le hace justicia. Pero casi no tengo Mazinger en mi colección. Y siempre, siempre quedó algo. Siempre se me antoja. Y al parecer de este, que me imagino que es una película. De este hay tres. Entonces es un buen comienzo para entrarle a Mazinger. Por 340 dólares. ¿Qué les parece este gigantesco Mazinger que se llama Jungle Mighty Mecha Series? Este se va sí o sí a la colección. Y la caja con el arte en japonés se va a ver espectacular en las repisas. Hacerános este y voy a pedir el Kamen Rider de allá. Estoy tomando esto y ¿puedes ayudarme con el...? ¿De esto con usted? Sí. Oh, no es de la caja, es de la... ¿De la botella? Sí. ¿Y si lo grabas? Puedo acceder. ¿Puedes? Es este motorcito aquí. ¿Estás grabando, no? No, no, está bien, está bien. Vean nada más, picudos. Esta también es otro artículo que dejé en Japón. Lo dejé más de tres veces. Las tres veces me arrepentí de no llevármelo. Y Little Tokyo me da una cuarta oportunidad. Esta vez creo que la cuarta es la vencida. Vean nada más qué bonita está esa moto. Por lo general, no soy mucho de coches de control remoto o de motos de control remoto, pero esta moto siempre me pareció que tiene una calidad excepcional. Así que nos vamos a llevar este y el messenger para llevarnos algo de... Vamos a ver cuánto es el daño, pico. Se me hace que algo así como 10 mil pesos va a hacer el daño. Sí, como 10 mil 500 o 10 mil 900 pesos. Pero, aún así, siento que el precio es bastante justo. Esta tienda tiene de todo y créanme cuando les digo que es la mejor de todo Little Tokyo. Me llevo una grata sorpresa aquí. Me voy súper contento y me voy con las manos llenas. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Mi nombre es Ariel y esto fue Unparks. 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 Unparks.